Estamos en directo desde Palmerola, estamos observando, Lenín, el momento en que ya he subido a esta aeronave el exalcalde Arnaldo Urbina. Nuevamente con usted en directo, Lenín Acosta. Bueno, estamos viendo este momento. Mucha atención a este informe de último momento que se origina en la base aérea Enrique Sotocano de la ciudad de Comayagua. En este momento el exalcalde ha sido ya sacado de las instalaciones de donde estaba y en este momento, en este instante, los elementos de la DEA y elementos de la Policía Preventiva de Honduras Militares también están haciendo ya en este instante lo que es el traslado o la entrega a los miembros de la DEA al exalcalde Urbina. Podemos observar que él va con un traje blanco, podríamos decir, ha hecho su papeleo aquí en este lugar y en este momento ha sido ya subido a la aeronave que lo trasladará en este instante con rumbo hacia Estados Unidos. Mucha atención, mucha atención a este informe, mucha atención y es que este avión hace unos minutos ha aterrizado y en este momento ha sido ya lo que es pues realizado todos los trámites en este lugar abastecido de combustible y en este instante las autoridades de nuestro país ya están regresando luego de la entrega hacia, bueno, la entrega del exalcalde a las autoridades de la DEA de Estados Unidos. En este momento las autoridades de nuestro país ya están regresando y tal vez ojalá que en este instante nos brinden algunas declaraciones en este momento porque estamos completamente en vivo y en directo. Vamos en este momento con declaraciones de autoridades de nuestro país luego de este traslado del exalcalde hacia Estados Unidos. Bueno, déjenme decirles que hemos cumplido con éxito esta misión encomendada por el señor Secretario de Seguridad y el Director General de la Policía Nacional. Vamos, vamos. Él ya fue recibido por las autoridades de la DEA, él se convierte en el extraditable número 37, Arnaldo Urbina Soto, es la persona que se ha entregado de conformidad, tenemos las actas respectivas, él goza de muy buena salud y, este, iba hablando ahí en el camino que, este, se ha vuelto famoso a través de los medios de comunicación y él va gozando de muy buena salud. ¿Qué le dijo el comisionado? No, él dice que los medios lo han hecho famoso, que los medios lo han hecho famosos y que ya no le extraña. ¿El ir con este traje significa que es de alto grado de peligrosidad, señor? Bueno, este, son medidas de seguridad, recuerden que hay un protocolo, hay un protocolo que ellos realizan donde hacen un registro personal minucioso, revisan, este, todas sus pertenencias, revisan todas sus prendas, sus zapatos, sus calcetines y va debidamente identificado. Una vez que ellos lo revisan, nosotros, este, quitamos las esposas nuestras, ellos le ponen sus esposas, le ponen el traje que es bioseguridad para determinar que, este, no tiene ningún tipo de situaciones y no representa un riesgo para la titulación que lo recibe, pues, en estos momentos. O sea, que es un traje de bioseguridad, ¿no es un... Exactamente, es un traje de bioseguridad, pero él va debidamente registrado, analizan si él toma medicamentos, él no lleva ningún medicamento y va gozando de muy buena salud. ¿No hubo ninguna novedad al momento de trasladar al exalcalde aquí? Definitivamente que no hubo ninguna novedad, las novedades surgieron porque la aeronave, pues, que tenía programada ingresar a una hora, no lo pudo hacer, tuvimos comunicación con el personal de la DEA manifestando que...